Cada vez nos vamos dando cuenta que las raíces de amargura son muy peligrosas y que con ellas no podemos jugar Y que aunque en muchas ocasiones las traemos en nuestras generaciones, también parte de que somos nosotros quienes a veces abrimos puertas que no veamos abrir Así que por ende tus generaciones de aquí en adelante las van a arrastrar Y esto me llevaba a acordarme de algo que leía Que realmente tú no puedes anidar pensamientos de algo que no has vivido, de algo que no has experimentado Yo no puedo anhelar en mi mente querer volver a tirarme de paracaídas cuando no lo he hecho ni siquiera la primera vez Y con esto nos vamos a ir a un tema que aún enciende más alarmas Que está destruyendo hogares Que está dejando a sus hijos y los papás al lado Porque en muchos de los casos, alguno de ellos puede quedar sin vida y el otro puede quedar sencillamente en la cárcel Y esto es un problema que está causando estragos en nuestra sociedad Y nos vamos a ir a la raíz de la impureza sexual Donde creemos que el sexo es un escape Porque estoy con depresión, con estrés, con ansiedad Porque me han abandonado Porque la soledad cada vez es más grande Porque necesito compañía Falso, eso te lo está diciendo el mismo enemigo El sexo fue creado por Dios y es bueno Pero no de la forma que lo estamos pervirtiendo en este momento La raíz de la impureza sexual llega con su sinnúmero de amigos Que para nosotros vienen siendo nuestros enemigos Con él llega la depravación Llega el adulterio, el exhibicionismo Hombres y mujeres que todo el tiempo se están exhibiendo Quieren jugar No están buscando nada serio, solamente problemas Con esto viene la fornicación Tener sexo fuera del matrimonio Con una persona que no sabes ni siquiera si va a ser tu esposa o tu esposo Que incluso te puede estar acarriando enfermedades de transmisión sexual Porque tú solamente quieres y anhelas el deseo sexual Eso es lo que quieres llenar Un deseo, un deseo que es pasajero Muchas raíces tienen con esto el incesto Relaciones con alguno de sus parientes La lujuria Esta lujuria que no te deja ver Que no te deja pensar Que no te deja analizar Que está destruyendo tu matrimonio Que está acabando con tus hijos Que acaba incluso con tu empleo O en el lugar donde tú estás presente Porque es el deseo sexual que es desordenado No lo puedes controlar Y sabes que lleva esto A las páginas de internet A las revistas A la pornografía Porque cada vez te sacias más Y quieres más Eso no va a parar allí Eso cada vez que tú abres una puerta Se están abriendo otras más Te lleva a la masturbación A casos de violación Ahora que decir de la ninfomanía Que busca tener sexo con varias personas Esto no va a tener cuándo parar Y una puerta que se abra Da cabida para que todos los demás Vengan a evitarla Yo no sé cuál sea tu caso Ni lo que puedas estar viviendo El día de hoy Pero con esto se abre otra raíz También que va a acompañar Esta impureza sexual La paranoia A través de todo lo nombrado anterior Aquí se encienden los celos La desconfianza La confrontación Se viene la envidia La persecución Tú comienzas a imaginarte miles de cosas Comienzas a sospechar Y se infunden temores que son muy grandes Por una puerta que tú decidiste abrir O por una puerta que aún no has querido cerrar Y que estás de pronto Atrayendo a través de tus generaciones Y cuando vamos a ver Siempre hay uno de los hijos Que está asumiendo también Lo que sus padres vivieron Se han separado Han tenido hijos por fuera del matrimonio Han fallado a sus parejas Son raíces Raíces que hay que arrancarlas en su totalidad Y con esto me llevaba a Proverbios 6.32 Pero el que cometa adulterio Le faltan sesos El que actúa así Se destruye a sí mismo O a sí misma No sacará más que golpes y vergüenza Porque los celos desatan la furia Del esposo o de la esposa No juegues con algo que te vas a quemar No te vas a dejar Ni a llevar a nada bueno Yo quiero decirte algo más Estas raíces son tan peligrosas Junto con todos los enemigos Que te están atacando en este momento Que no vas a poder salir de allí solo Vas a tener que buscar una ayuda Ayuda que Dios te va a brindar Porque si no esto va a destruir con tu vida Y vas a terminar muy pero muy mal Yo no sé si este es tu caso Pero nosotros debemos pedirle a Dios Que nos dé la mente de Cristo Para pensar con cordura Señor hoy estamos delante de tu presencia Y oramos por cada persona Para que quites la venda de sus ojos Y el tapón de sus oídos Y puedan ver Que estas raíces que están dejando engendrar En su corazón Están causando estragos Y escúchame algo bien Hay muchos que anhelan una pareja Pero mientras que no estás haciendo las cosas bien No va a llegar Mientras que tú no sanes Y arranques estas raíces de ti Vas a llegar con estas raíces a tu matrimonio Lo que tú no arregles soltero o soltera Va a llegar y va a causar problemas Cuando tengas una pareja Señor hoy entregamos cada una de nuestras debilidades Entregamos cada una de nuestras batallas Sabiendo que tú eres el único En el que podemos hallar refugio y descanso Porque tú eres el único Que nos puedes dar la victoria En cada una de esas batallas O puertas que hemos abierto Hoy te lo pedimos Señor Y te damos gracias En el nombre poderoso de Jesús Amén